Año 2024, edición número 39 ya, desde el Turing Marathon Sevilla. Año 2024, edición número 39 ya, desde el Turing Marathon Sevilla. Año 2024, edición número 39 ya, desde el Turing Marathon Sevilla. Año 2024, edición número 39 ya, desde el Turing Marathon Sevilla. Año 2024, edición número 39 ya, desde el Turing Marathon Sevilla.